Todavía no fue la reunión, va a ser el 11 a las 11, o sea el miércoles próximo. Y bueno, se trata de una idea que estaba en mi cabeza desde el año pasado, surge a partir de la experiencia que he tenido de compartir trabajo con el Consejo de la Ciudad. Digo, el hecho de trabajar con otras personas me ha abierto siempre la mente y por eso me gustaba armar un espacio de participación y de compromiso ciudadano en torno a la Defensoría. Juan José, ¿de alguna manera es ampliar el asesoramiento que tiene la Secretaría? Claro, es pedir el asesoramiento y también al mismo tiempo favorecer por ahí el compromiso ciudadano. La idea también vino porque el Consejo Deliberante se me preguntó en una oportunidad si los otros postulantes a Defensor del Vecino se habían acercado de alguna manera. Yo les dije, no se han acercado, pero tampoco le dimos el espacio. Así que pensaba este espacio como una oportunidad también para que se acerquen aquellas personas. ¿Cómo es la modalidad? ¿Quién se está convocando? ¿O es abierto? Es totalmente abierto. Lo que sí, a quienes llegan, les voy a leer unos puntos en los cuales tenemos que estar de acuerdo para hacerlo más sociable y llevadera la reunión, que no haya falta de respeto, evitar que se politice ese espacio. Y va a ser una reunión mensual, comenzamos con una hora y después, bueno, en el grupo se va a ir viendo la necesidad de... lo que la misma necesidad nos va a ir pidiendo, ¿no? O sea, ampliar el tiempo o la frecuencia. Juan, en cuanto a lo que tiene que ver con lo jurídico, se me ocurre, o lo que prevé la ordenanza, la reglamentación de la ordenanza de la Defensoría, permite este tipo de acción. Y con esto te llevo a otra pregunta. ¿El municipio está al tanto, lo aprueba? Mirá, yo el año pasado lo conversé esto con Luis Pérez y con Dieminger también. A los dos le pareció una buena idea. También lo conversé con otras personas, ¿no es cierto? Porque tampoco me gusta cortarme solo y es por eso que quiero ampliar el juego, ¿no? Abrir el juego para todos. Y, por otro lado, la misma carta orgánica y las ordenanzas que hablan sobre la Defensoría, hablan de esa independencia funcional y operativa que tiene el Defensor para decidir qué hacer y qué no. Juan, está la idea planteada, ¿la convocatoria sería el próximo miércoles entonces? El próximo miércoles 11 a las 11, ahí pegadito a la Oficina de Defensoría, hay otra salita que la uso para reuniones. Va a ser como una reunión informativa del proyecto, digamos. Claro, ahí les voy a decir de qué se trata la idea y por ahí nutrirla, ¿no es cierto?, de las cosas que trae la gente.